EOS R5, la sin espejo ideal bueno, pues esto para gusto los colores, para algunos lo será, para otros no yo creo que tiene cuatro cosas que bueno, quiero explicar un poco sobre ella pero que sí que la pueden hacer ideal lo primero y que llama la atención desde luego, la ergonomía, como un guante señores es decir, es una cámara que ni es grande ni es pequeña es decir, que creo que tiene un tamaño bastante acertado y creo que en este caso Canon se ha cuidado mucho de no hacer una sin espejo que se nos escurra de las manos, que monte un buen grip que luego el grip no recuerda mucho a otra sin espejo insisto, que parece más a la típica grip de la empuñadura de una EOS 5 convencional con lo cual en ese sentido creo que sí que podríamos darle esa idealidad es decir, que para mí sí que es bastante ideal en ese aspecto ideal en lo que voy a abrir ahora es el menú todos estos menús que vemos por aquí es un menú que bueno, pues a los usuarios de Canon pues le va a resultar fácilmente reconocible porque está todo en su sitio y como siempre es decir, es una de las cosas que creo que en Canon hay que destacar y es esa facilidad de manejo sobre todo para los que son sus usuarios pero para los que no son la curva de aprendizaje con estas EOS realmente es muy pequeña y hace que realmente sea fantástica en ese aspecto también y la incorporación, y para eso dejarme ya que ponga alguna lente el 24-72,8, uno de estos objetivos que más se utilizará como óptica zoom estándar para estas cámaras pues sin duda alguna será este y os decía, ideal también por el tema de que cuando estamos trabajando con ella la implantación de las cuatro ruedecitas estas que veis esta que tenemos aquí atrás la rueda donde habitualmente cambiamos velocidad, diaframo aunque son todas configurables aquí sería para la apertura teóricamente y la cuarta que ofrecen siempre el ring este que ofrece esta ruedecita configurable también que ofrecen todos los objetivos de la línea RF en los cuales cada día hablamos de más novedades y de más posibilidades hace que el manejo cuando estemos con ella pues insisto, con una ruedecita, con otra, con otra y con el propio objetivo hace que sea ideal pues a la hora de manejarla sin necesidad ni siquiera de levantar el ojo del visor en ese sentido creo que se han cuidado mucho de hacer un producto o una digital como decía, pues bastante idónea para todo este tipo de cosas luego podremos entrar y entraremos de hecho en ver especificaciones más concretas de lo que es el producto pero en cualquier caso, a priori esto sí que llama mucho la atención llama la atención también la construcción no deja de ser una cámara dentro de lo que es la afamada serie 5 de Canon históricamente pues utilizada por muchísimos profesionales también aficionados pero en cualquier caso una cámara que ya denota esa buena construcción de hecho, bueno, pues aleación cuerpo, aleación magnesio pues lo clásico, ¿no? que encontremos una cámara totalmente sediada que permita fotografiar con ella en cualquier circunstancia prácticamente climatológica y tener esa fiabilidad en cuanto a la construcción pues yo creo que realmente hace que que también sea otro denominador común de toda la serie 5 y que de luego el usuario de cámara también va buscando la robustez que transmite hace que, bueno, pues esas sensaciones cuando fotografiamos con una cámara de este tipo pues sean muy buenas y que veamos que no te van a dejar tirado que es un poco lo que un profesional pues siempre va buscando cuando lo ponemos el objetivo pues insisto, sigue manteniendo ese equilibrio de cámara en cuanto a tamaño en cuanto a prestaciones con una de las ópticas más utilizadas aquí, bueno, tengo un teleobjetivo también ahora un poco, podremos ponerlo si el 85 milímetros o todos los que han salido ahora nuevos y luego, bueno, pues ya estas son las pequeñas o no tan pequeñas especificaciones que para unos podrán ser ideal o para otros no ya dependiendo un poco lo que se vaya buscando pero bueno, lo que sí es cierto que en cuanto a sensor este sensor que veis aquí 24 x 36 milímetros 45 millones de píxeles podemos hablar de un sensor de alta resolución veníamos de una EOS 5D Mark IV con 30 millones de píxeles hemos aumentado esto pues un 50% en cuanto a resolución quizá un poco pensando en un futuro pues una resolución pues apta pero también yo creo que se han cuidado mucho de no hacer un sensor o no de montar un sensor que nos vaya a limitar cierto tipo de cosas para ello me refiero pues a eso posibilidad de trabajar a ISOs elevados pues con una calidad y con una latitud digamos del sensor bastante buena y lo ha conseguido para ello decía monta un procesador Digic X un procesador que no es el mismo ni mucho menos pero también era un Digic X cuando os hablé de la 1DX Mark III pero estos Digic X ahora pues el fabricante ha hecho una especie de reajuste o ajuste específico para cada cámara que vayan a ser montados con lo cual este Digic X pues pensando un poco las características de la cámara y para las que los usuarios que lo han definido pasa de bueno hablar de una EOS 5 de la serie 5 o la R5 en concreto si nos ponemos un poquito en referentes como pueda ser la EOS 5D en cualquiera de sus versiones pues una cámara casi multipropósito para cualquier disciplina es decir muchos fotógrafos yo que sé que se dediquen al tema de la fotografía social la fotografía de naturaleza la fotografía deportiva la fotografía de prensa podemos que la EOS 5D casi que vale para todo esta R5 está un poco pensada para ello por lo cual este Digic X pues ha hecho que tenga que tener en cuenta todo esto y que de alguna manera este procesador insisto igual que la resolución que os decía esos 45 millones de píxeles junto con el procesador pues pensando en esa disciplinas multidisciplinar quería decir porque realmente son muchas las que se pueden llegar a utilizar elemento importante también de reciente lo oigo por aquí por eso la meneo hace un poquito tema de estabilización es decir tenemos un estabilizador por primera vez en un sistema EOS incorporado en la propia cámara este sistema de estabilización a cinco ejes nos va a permitir poder fotografiar con ella de una manera muy buena a pulso e incluso con los objetivos que son estabilizados como puede ser este 24-70 y ese pues va a haber la posibilidad de sumar pues la estabilización del propio objetivo a la del propio cuerpo de cámara esto significa por ejemplo que en este 24-70 vamos a tener una compensación de hasta ocho pasos según la normativa ZIPA que bueno esto está todo medido y regulado y esto no va a permitir pues eso fotografiar sin ningún tipo de problema a pulso pues con cualquier circunstancia ya no solo con un 24-70 si con teleobjetivos un poco más largos pues vamos a poder hacer un poco lo mismo y esto bueno pues siempre es un tema importante a todo esto ayuda mucho creerme que también lo convencioné cuando hablábamos de EOS R cuando nació el sistema que bueno hablamos de aquella cámara porque era lo que había que anunciar pero también insistí mucho en aquel vídeo de que nació un sistema ¿no? en menos de dos años el sistema se ha hecho grande cuatro cámaras R, RP R5 y R6 y que de alguna manera hace que que los objetivos pues ya en torno a los 15 con una proyección muy cercana a los 20 nada en pocos meses y bueno pues os decía que el diámetro de esta bayoneta implica pues muchas ventajas el hecho que sea tan grande una de ellas tiene que ver con el tema de la estabilización y la posibilidad o el rendimiento que supone pues esto hasta ocho pasos y que bueno pues nos encontremos con una calidad en cuanto a imagen sobre todo con las ópticas nativas en esto también insisto porque bueno aunque existen los famosos adaptadores que los vais a poder utilizar todos ellos sin ningún tipo de problema para utilizar las ópticas EF pues desde luego hay que también ser honestos en este sentido y comentaros que con las ópticas nativas es donde realmente se consigue mayor calidad tener en cuenta una cosa es decir esos contactos que veis aquí se han multiplicado con respecto a lo que eran los contactos en cuanto al sistema EF y bueno hay una comunicación en cámara flash uy cámara flash no cámara objetivo quiero decir total y esa comunicación hace que los resultados en cuanto a a la hora de elegir no solo enfoque sino exposición etcétera etcétera pues esa CPU que llevan a incorporar los objetivos hace que se realmente se comuniquen de una forma que el resultado sea total claro eso lo vamos a conseguir con ópticas nativas tipo RF como esta que tengo este 24-70 que insisto puede ser una de las más llamativas recordar que todas las ópticas RF van a incorporar este anillo que os decía que desde luego pues para lo que es el manejo ya teniendo en cuenta todas las opciones que tiene la cámara pues desde luego pues decía ese manejo fácil y eficaz llamaba la atención y ya nos habían filtrado cositas en cuanto que se iba a grabar en 4K a 60p que evidentemente lo hace pero la cámara puede llegar incluso a una resolución de 8K a 30p el Full HD pues llega hasta 120 fotogramas por segundo y bueno pues está claro que independientemente de esto si es necesario o no es necesario si nos vale para algo eso dependerá un poco de cada usuario lo que sí está claro que hay un claro cambio de estrategia por parte de Canon habíamos criticado mucho incluso yo el primero también en algunos casos y muchas veces lo hemos tenido que justificar en nuestro foro nuestro blog pues este tipo de cosas en cuanto a que bueno pues ellos intentaban proteger a mejor su gama cine o su gama tipo C300 C500 etcétera y en estos productos más fotográficos entre comillas pues como que capaba o delimitaba mucho también le pasa a otro fabricante y protegiendo un poco a lo que son sus hermanas de otras gamas de producto de otras divisiones etcétera en el caso de la EOS R5 yo creo también con R6 pero bueno más centrándonos en la R5 que es la protagonista del vídeo de hoy creo que ese cambio de estrategia ya se divisa claramente y Canon ha decidido no capar no capar y poner todo un poco encima la mesa a mí me parece muy acertado realmente porque creo que el usuario es lo que demandaba y bueno de alguna manera en estos dos años desde que apareció EOS R o año y pico no llega a dos años todavía son casi 18 meses o por ahí más o menos o 19 meses o 20 meses pero en cualquier caso este poquito tiempo ha ocurrido yo creo que ha sabido escuchar y la R5 es una cámara muy testada y muy pensada para que cubra un poco esas necesidades de muchos fotógrafos de muchas índoles en el tema vídeo de luego es una auténtica gozada volveremos a ello volveremos al tema de vídeo pero sigamos un poquito contando visor me lo echaba antes al ojo estaba viéndolo y es una gozada realmente es un visor a nivel de ojo de más de 5,7 millones de puntos con lo cual aquí ya nos debemos de olvidar incluso ya del tema este no de si no es un sistema tradicional óptico o refle de toda la vida porque realmente la sensación que tienes cuando ya ves con un objetivo de estas características pues es realmente fantástico también reseñable los más de 2 millones de puntos de la pantalla LCD pantalla LCD que como veréis pues se gira pues como se debe girar todas las pantallas por mucho se haya molestado otros fabricantes intentar imitar o sea intentar reinventar esto luego resulta que la pantalla más útil de todas ellas es la que ya hay mucho tiempo inventado y que luego hace que para mí por lo menos sea la idónea en cuanto a todo en esta pantalla pues estáctil como podéis ver podemos controlar el tema del enfoque del cual vamos a hablar ahora pero bueno hay 6.000 puntos de enfoque cubren 100% del área con lo cual estamos hablando que también han querido hacer una vuelta de tornillo a lo que es el sistema de enfoque a todo lo que es el Dual CMOS AF uno de segunda Dual Pixel CMOS AF de segunda generación y que bueno pues hace que todo lo que esté relacionado con el enfoque pues sea realmente eficaz con este Dual de Pixel CMOS de segunda generación pues todo lo que son las fotografías de seguimiento de enfoque pues realmente vamos a conseguir unos resultados tremendos seguimiento al ojo o sea o coger el ojo de alguien y no soltarle también pensado para el mundo animal con seguimientos a caras y a ojos de animales con lo cual estamos hablando de una cámara que tiene un enfoque un poco en esta última tendencia del mercado pues que tengan esa velocidad y esa rapidez que muchas veces se requiere si a esto le añadimos la posibilidad ahora estaba pues bueno fijando con la mano el enfoque lo podemos seguir fijando aquí e incluso mirando por el visor pero también tenemos el joystick joystick que en este caso bajo mi punto de vista con buen criterio la EOS R original acordaros que incorporaba una especie de barra barra touch esta que bueno era un poco táctil y demás pero volvemos al joystick joystick que yo creo que el profesional o el usuario la ha cogido mucho mejor que se puede poner a varias velocidades además pero bueno en cualquier caso os puedo decir que es una auténtica maravilla el poder moverse a través de la pantalla y con este joystick sin ningún tipo de problema y con la eficacia que realmente requiere dependiendo si tenéis el AF al ojo por ejemplo la cobertura ahí del 100% pero vamos en el caso de AF por zonas que lo podéis cambiar rápidamente del menú del quick menú que esté pues a lo mejor se reduce a un 90 en horizontal y 100 en vertical o algo parecido a esto es decir pero en cualquier caso estamos hablando de que la cobertura en cuanto a puntos de enfoque es rapidísima es rapidísimo también la manera que tiene que fijar el enfoque es decir 0,05 segundos como siempre os digo esto es dificilísimo de calibrar o de medir pero sí que las sensaciones cuando hacemos enfoque con ella pues es realmente rápida y eficaz con lo cual no podía ser de otra manera han querido poner encima de la mesa pues un sistema de enfoque realmente renovado y que realmente esté a la altura de una cámara de estas características también recibió muchas críticas EOS R por tener un solo tarjeta aquí no podía fallar la aparición de doble tarjetero si bien es cierto que no son tarjetas iguales veis que he sacado de la primera ranura o ranura principal una CC Express tarjeta que ya montábamos en la 1 de Xmart 3 que antes también mencionábamos y una tarjeta SD que pueden ser de las de última generación UHS2 compatible con estos slots digamos de tarjetas o el slot admite este tipo de tarjetas de última generación y bueno pues aquí teniendo en cuenta un poco todo el tema concerniente al tema del vídeo quería decir pues va a ser necesaria digamos que mentalizarnos que las tarjetas CF Express yo creo que han venido para quedarse sin duda alguna y bueno pues que tener en cuenta un poco lo que es la tasa de transmisión o la tasa con la cual podemos llegar a escribir en tarjetas de este tipo es muchísimo más rápida con respecto a lo que pueda ser una tarjeta SD sabéis que el límite actual más o menos en estas tarjetas SD de lectura y de escritura son 300 megas por segundo y aquí nos vamos a 2 gigas por segundo estamos hablando de una diferencia bestial cuando configuramos la máquina con este tipo de configuraciones de vídeo necesitamos una tarjeta que esté a la altura de las exigencias y de luego bueno pues insisto que bajo mi punto de vista quizá las SD hayan tocado un poco de techo puede ser que haya un desarrollo de una tarjeta SD un poco más rápida en el futuro pero quizá no llegue quizá por la propia estructura de la tarjeta a que físicamente sea imposible entonces bueno doble tarjetero que es lo más importante y con tarjeta realmente que me permita pues tener esa cadencia de escritura de hasta 2 gigas por segundo que insisto que es una auténtica barbaridad la batería y el consumo una cosa que también se le da mucha importancia en este caso pues se le monta una batería que en un principio ha evolucionado la LP-E6 hasta N que hasta ahí es todo igual que lo que conocíamos pero le han puesto una H y sobre todo lo que le han puesto es un 14% más de rendimiento hay más miliamperios es una batería que por tanto vamos a conseguir tener una muy buena autonomía fotográficamente hablando en número de fotos quizás como mejor se pueda medir e independientemente de lo que pueda llegar el fabricante en cuanto a la medición puntual que se pone siempre un poco en los peores de los casos pero vamos más de 2.000 fotos vais a poder hacer con una carga con lo cual pues yo creo que es una autonomía más que correcta en este tipo de cosas y luego en cuanto al modo de déjame que lo ponga porque realmente también es espectacular el modo de vamos a apagarla a encenderla mejor dicho en el modo de ráfaga también han hecho una muy buena labor cuando estamos hablando de ráfaga con esta máquina vamos a poder hacer ajustes bastante interesantes de hasta 12 fotogramas por segundo cuando estamos trabajando en el modo de obturación mecánica y bueno unos meritorios también a ver si soy capaz de darle aquí ahí lo tengo unos meritorios hasta 20 fotogramas por segundo cuando estamos en el modo digamos de obturación electrónica ahí la podéis oír realmente es impresionante la cantidad de fotografías que podemos llegar a hacer y además respetando todo el tema de la AF AF seguimiento con lo cual estamos hablando de una cámara que también lo que os decía multidisciplinar y que bueno pues si es la fotografía deportiva la que tenemos que hacer 12 fotogramas en obturación mecánica y 20 en obturación electrónica creo que son unos datos realmente interesantes fotografías también que está tan de moda como es el flash sincronización alta velocidad pues no va a haber ningún tipo de problema hacerla con este tipo de cámara y bueno pues también es otro de los cosas que hay que tener en cuenta es la conectividad la conectividad en este tipo de cámaras primero por el tipo de conexiones que podemos llegar a tener el fabricante pues ha puesto un poco todo lo que deberíamos de pensar entrada de micrófono salida auriculares el cable síncro para poder ponerlo por aquí un HDMI que es un mini micro HDMI quiero decir y un USB tipo C 3.1 esto es importante porque realmente a diferencia de lo que podría ser sus hermanas de gama pues aquí ya vamos a poder utilizar alimentadores externos con la posibilidad de alimentar o de cargar la propia cámara y esto pues a través del Power Delivery este el PD que hace que a través de una batería de estas externas insisto podamos incluso cargar o alimentar la cámara dependiendo un poco cual sea nuestra necesidad pues teniendo en cuenta esto también tenemos una autonomía todavía extra y bueno pues también la posibilidad de utilizar grip como el que viene aquí para incorporar una segunda batería aquí podría meter hasta dos baterías grip realmente hay dos os hablé no hace mucho de todas las novedades nada hace unas cuantas horas porque todo esto va como ha habido mucha novedad hemos tenido que hacer estos dos vídeos aquí y alguno más que vendrá seguidamente pero bueno os decía que existen dos grip este que es el más completo en el cual tenemos es el WFT y esto es sinónimo de que tiene todo el tipo de conexiones incluida la LAN por si necesitamos transmitir de una forma rápida profesional a un servidor y bueno pues aquí podríamos tener hasta tres conexiones digamos posibles y que bueno pues este tipo de grip también cuando montamos con los objetivos más grandes pues siempre están desdobladas todas las funciones de joystick de ruedecitas para poder tener un poco la misma sensación que estamos cuando hacemos fotografía en horizontal en vertical serían exactamente las mismas entonces insisto que son esos pequeños detalles para que ningún profesional se pueda digamos quedar colgado os decía que volveríamos al tema del vídeo porque bueno he podido ver y comprobar que tiene mil configuraciones podréis elegir la que queráis insisto que bueno a ver el 8K este para que os hagáis una idea para grabar un minuto en 8K necesitamos 16 GB de tarjeta o 18 GB de espacio en nuestra tarjeta quizá no valga para mucho ni hay muchos dispositivos que sean capaces de aprovechar este 8K pero también la EOS R5 yo creo que está pensada para un futuro no es decir 4K también ahora está muy establecido ya muy asentado pero bueno hablábamos hace años que quizá no era tan interesante por la falta digamos de medios para poder disfrutar el 4K pero poco a poco pues de alguna manera se ha podido conseguir en el caso de Canon aquí han querido incorporar este 8K y de luego bueno pues no es de cara a la galería porque ahí está se podrá utilizar pero configuraciones yo que sé hay una 4K HQ que bueno pues muy clásica con una profundidad de 4.2.2 para el tema de poder editar de una manera correcta para poder utilizar una profundidad una profundidad de 10 bits en este tipo de grabaciones y con un formato H.265 pues me ocurre que es una combinación muy lógica para muchos usuarios pero insisto que bueno pues será a elegir porque hay miles de opciones y que bueno en la propia tarjeta con una tarjeta de este tipo o de estas características no vamos a tener ningún problema en grabar en este tipo de configuraciones porque la tarjeta digamos como hemos explicado pues va a ser capaz de escribir todo este tipo de datos con esa cadencia de 2 GB por segundo que es una auténtica barbaridad cámara profesional también lo denota pues los ciclos de disparo que tiene un poco programado de fábrica esto ya sabéis que siempre es todo muy relativo pero bueno se habla de 500.000 ciclos de disparo y bueno pues esto hace que realmente sea una barbaridad en cuanto a esto cámara que viene un poco a destronar ya quizá la 5DS y 5DSR esas cámaras que sacó Canon con sensores de 50 millones de píxeles y esta aunque no llega a esos 50 millones de píxeles tener en cuenta 45 millones de píxeles con los cristales con las ópticas RF de la serie L esta gama más alta y nativa del sistema EOS RF va a ser que la resolución todavía sea mejor que lo que conocíamos en 5 con la 5D y la 5DS y la 5DSR que de alguna manera os digo que queda un poco obsoleta el formato JPG RAW está disponible y también el formato este que ya os hablé con la 1DX Mark III veréis que hay muchas cositas que ya en la 1DX Mark III hablábamos de ella y que bueno de alguna manera ahí están como es el archivo EIF que es el HEIF del cual cada día vamos a estar más acostumbrados a ir hablando porque realmente es un formato que también ha venido yo creo a quedarse y bueno en cualquier caso cuando grabas en JPG tienes una profundidad de 8 bits el HEIF este pues tenemos hasta 10 bits de profundidad de color y por supuesto en RAU tendríamos hasta 14 bits de profundidad de color y bueno ahí la conversión digital analógico dependiendo un poco si estamos con obturación mecánica o obturación electrónica pues pasa de 13 a 12 pero bueno son valores realmente buenos importantes 4.599 huracos son los que tienen la culpa de tener tu EOS 5 no EOS R5 en tu poder bueno el tema del precio lo de siempre no vamos a entrar ya me venís preguntando hace muchos meses atrás Canon por su estrategia de marketing ha ido dando pincelada de la cámara no había precio oficial hasta ahora pero en cualquier caso ya os venía vaticinando que entre 4.000 y 5.000 o sea entre sí 4.000 y 5.000 iba a estar la cosa han optado por el precio intermedio que era un poco todas las apuestas decían que iban a estar ahí con lo cual cara pues bueno pues quizás no dejan de ser 4.500 euros pero bueno también es una tecnología de última generación cámara que está pensada para durar mucho tiempo en vuestros equipos y que de luego es el futuro que se ha hecho presente ya o sea el sistema sin espejo de Canon de luego en estas full frame creo que apunta ya lo decíamos hace dos años o hace año y medio largo que iba a ser un sistema pues realmente rotundo que la gama óptica iba a crecer de una manera descomunal que van buscando un poco lo que ya consiguieron con la montura F que es crear un estándar y la RF pues bueno yo creo que con todas las mejoras que os he ido contando cuando hemos hablado de vídeos específicos de los objetivos que han ido saliendo al igual que los cuatro cosillas que os he dicho hoy pues yo creo que puede ser interesante no me quiero extender más se podría estar hablando horas y horas y horas de las prestaciones de la cámara pero bueno yo creo que ya con todo esto con la información que os di hace unos cuantas horas en este otro vídeo donde hablábamos de todas estas novedades que ha puesto Canon encima de la mesa y en este ya vídeo más específico de la EOS R5 creo que ya es suficiente información la que tenéis así que estará disponible ya en la tienda de hecho bueno ya tenemos muchas reservas os animad que la hagáis si las queréis tener en vuestras casas los primeros porque realmente desde que estéis viendo este vídeo nada en 20 días más o menos estarán llegando esas primeras unidades o sea que ya las entregas van a ser casi 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 inmediatas y con muchas ganas finales de julio primeros de agosto cuando está programado insisto del año 2020 este tipo de primeras entregas que os decimos así que nada alguna promoción habrá alrededor de la salida de la cámara por supuesto no la puedo comentar o que todavía no está definida cuando estoy grabando este vídeo pero para ello estas redes sociales que aparecen aquí abajo bueno escribiros suscribiros mejor dicho alguna de ellas que será la mejor manera de estar informado de todas estas promociones novedades y ofertas que hacemos desde Fotografiarte y bueno pues si no estáis suscritos al canal de Youtube de este humilde canal de Youtube en el cual analizamos todas estas cosillas que van viniendo a la tienda pues luego hacerlo desde ya que también es una manera muy buena de poder tener en vuestras casas todas las novedades que vayan saliendo al mercado para ello utilizar la campanita que aparecía por ahí activada os llega un mail y ahí estará Mario o sea yo hablando de alguna de estas novedades que salen así que nada más Fotografi Nautas nos vemos en próximos vídeos hasta luego amigos que salen a la tienda que salen a la tienda que salen a la tienda la tienda Gracias por ver el video